César Losa, presidente del Abuso Nacional, se pronunció sobre el anuncio del mandatario Iván Duque sobre la transformación por fases de la refinería de Ecopetrol. Satisface ese anuncio que hace el presidente Iván Duque y esperamos que se puedan habilitar escenarios para definir cómo se va a hacer ese proyecto de modernización. El dirigente sindical espera que el anuncio del plan de modernización de la refinería no se quede solo en palabras. Ojalá no sea una promesa. El proyecto de modernización de la refinería lo requiere el país. Se está gastando al año entre 3.500 y 4.000 millones de dólares en importación de combustibles que se los puede ahorrar si se moderniza la refinería. Barranca Bermeja lleva cinco años sumido en una especie de limbo económico luego de que en 2013 el anunciado proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja empezara a tambalear.